Sí, comenzamos con unos esclarecimientos. Primero, en Villa Trinidad mencionamos donde personal de la Comisaría Novena logró aprender a un masculino por robos reiterados también en diferentes domicilios donde se secuestraron varios elementos sustraídos, bueno, todos en esa localidad, ¿no es cierto? Después acá en San Cristóbal también, la misma causa por robos reiterados, el personal de agrupación cuerpo junto al personal del GOT, detienen un masculino el cual había cometido un rally delictivo por la ciudad donde se logró el secuestro de elementos relacionados con las causas, ¿no? El mismo se encuentra alojado en la sección alcaidía de la unidad regional. Es un joven con antecedentes que ya en su momento cumplió condena. Exactamente, es un joven con antecedentes y sí cumplió una condena en una unidad penitenciaria, ¿no? Bueno, también se logró recuperar una bicicleta, la cual había sido sustraída momentos antes por un masculino mayor de edad, a quien también se lo imputó por la causa de hurto calificado, ¿no? Continuando con las denominadas fiestas clandestinas, sería la infracción al artículo 205 y 239, acá en San Cristóbal se llevó a cabo una en calle Cochabamba al 1600, donde, bueno, en ese domicilio se identificaron a 11 personas, de las cuales había un menor de edad quien fue restituido a un familiar, ¿no? Se imputó de la causa al morador de la vivienda. Y del lugar también, bueno, se secuestraron seis motocicletas, las que carecían de documentación. ¿Esas ya fueron restituidas también? Hay algunas fueron restituidas, sí. Bueno, también otra reunión se llevó a cabo en Barrio San José, más precisamente en calle Congregación del Niño Jesús al 300, donde se identificaron a 16 personas y, bueno, como la anterior, se imputa al morador de la vivienda, ¿no es cierto? Bien. Tengo para mencionarte dos robos en Laguna La Verde, donde un masculino de 74 años denunció que autores ignorados, tras barretear la puerta de ingreso de la vivienda, le sustrajeron una garrafa, un machete, tres espineles, tres riles, una caña de pescar y herramientas varias. Y desde otro domicilio manifestó un masculino de 67 años, que también tras barretearle una ventana, le sustrajeron un plasma de 24 pulgadas, tres riles, una chaira, una mesa de plástico, un jarro, herramientas varias y bebidas alcohólicas. También para mencionarte, acá en San Cristóbal, nuevamente un daño en lo que es el establecimiento educativo 410 Carlos Pellegrini, donde autores ignorados rompieron un vidrio que se encuentra en la última aula del Ala Norte, que da al patio interno del establecimiento. Acá denunció la directora, ¿no?, del establecimiento. Continuamos acá en San Cristóbal, con unas lesiones a determinar, esto fue en el día de ayer, donde se produjo el vuelco de un automóvil en calle Urquiza y Almirante Brown, único interviniente, sería sin intervención de terceros, resultó lesionado su conductor, quien era el único ocupante del vehículo, y, bueno, es trasladado hasta el hospital local, donde quedó en observación. Para comentarte también que el personal de Agrupación Cuerpos, en el día de ayer, labró un acta de procedimiento, conforme a un operativo que se estaba realizando en la ruta provincial número 2 y 39, donde un automóvil marca Bora, haciendo caso omiso a la voz de alto, vociferando palabras agraviantes hacia el personal policial actuante, bueno, se logra identificar igualmente al conductor, entonces se le dio conocimiento a la fiscal en turno, quien ordena las diligencias a seguir, ¿no? También unas lesiones leves, para finalizar acá en San Cristóbal, esto fue en Maipú y Saavedra, donde resultó parte un automóvil conducido por un masculino de 15 años, con una motocicleta marca Chilera, guiada por otro masculino de 28. Se hizo presente la ambulancia del SAME, quien trasladó al conductor del vehículo de menor porte hasta el SAMCO local, y el otro masculino fue por sus propios medios. Les diagnosticaron lesiones leves a los dos masculinos. Acá tengo lo que fue el fin de semana en relación a los secuestros preventivos, lo que es Ceres procedió a la cantidad de 10 motocicletas y dos cuatriciclos secuestrados, en Suardi dos motocicletas y un automóvil, y en San Cristóbal el personal del Grupo de Acción Táctica procedió al secuestro de tres motocicletas y agrupación cuerpos a nueve motocicletas, las cuales, bueno, todas carecían de documentación que acredite propiedad. Gracias. 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 Gracias.